Le tocará mover al Deportivo Zapriza Que va de blanco Aquí en el ladio, Rosabal Cordero, camino A las 7 Con 55, Venegas está frente al esférico Vamos, Raúl, vamos Y atención Pintan árbitro Vamos al fútbol Arranja el juego El diario Zapriza Primera falta En contra de Keiger Fuller Vendrá el tiro libre para el cuadro Florencia Ahí tiene a Adrián Elizondo Y el encargado de impartir justicia En el Keiger El contacto En Sonamaca, Jair, el Sarabia El pase que va largo Tendido, metido por derecha La búsqueda ya No, el rechazo De Luis José Hernández Terminó pegando En el jugador Florencia Para el primer saque de puerta Ahí tienen a Vladimir Quesada El compañero de cuerpo técnico En el saque de puerta Hamburger Factory Lo va a cobrar Kevin Briceño Para el Deportivo Zapriza Levanta el esférico El golpe de cabeza La pelota por un costado Va el esférico a las alturas Y hay que por ella Engancha de zurda Termina balón Por fuera del terreno de juego Arellano en la penal La tiene Jendrik De nuevo Omar Arellano Jugando pegado a la banda Se le va el esférico Al azteca Omar Arellano Viene a cobrar Luis José Hernández Para el Deportivo Zapriza Preparado para el saque lateral En Hernández Balón al medio Recupera Granados La tiene Jimmy Marín Se viene Marín Con el esférico Va entre dos La distracción Es la de Mariano Torres Tiro libre Para el cuadro Ferenczi Ahí lo tienen a Mariano Que metía el pie Intentando quitar la pelota El que va a cobrar Es Jimmy Marín Sube Granados Sube Keiner Brown Cerca del área Que defiende El Deportivo Zapriza Preparado Marín Levanta la pelota Rechaza Luis Stewart Keiner recupera Marvin Angulo La pelota para Mariano El pase El arma Arranca Bolaños Se viene Cristian Primer ataque Al Zapriza Bolaños va Bolaños va Espera compañía Enfrenta Keiser La estrella La pelota Fuller Termina ganándose El tiro de esquina Primer ataque Del cuadro Morado Yo creo que Un otro golpe Que sabemos De que ella va a estar Muy atacando Todos los primeros minutos Entonces Zapriza Tiene un lugar muy rápido Y creo que lo hizo muy bien Por la derecha Con Pizan Bolaños Y lastimosamente No llegaron más compañeros A ayudarle Y resolver la jugada Al final Marvin Angulo El que se va a encargar El tiro de esquina El higro Para el club Esporte El diablo Ahí está atento Moreira En compañía Viene El servicio En corto Mariano hacia atrás Le queda Y los insalines La devuelve Fuera de juego En posición prohibida Mariano Torres La señal de Alejandro Fernández Árbitro asistente Aquí está la acción No parecía tan clara En esta repetición El reclamo Del Polán de Argentina Y en el esférico Frente del área Jake el Medina Le queda Justin Iba Bolaños Angulo Pegándola de derecha A Jair el Sarabia La pelota Para Omar Arellano Ayudándose Con el brazo Lo que dice el árbitro Tiro libre Para el cuadro morado Primera semifinal En esta transmisión De Tivo Sport Hoy en el Rosabal Cordero Mañana a las 6 de la tarde Le da el Carlos Ugalde O el San Carlos Liga Deportiva En la colencia En el cobro de San Prisa Bolaños Vale Pica la pelota en el área Intenta llegar Cristiano Cabal esférico Y termina Fuera de la cancha De inmediato El Club Sport Tredero Jair el Sarabia Le va a pasar Yendring Le va a quedar A José Guillermo Ortiz La barca Alejandro Cabral Fuerte Hoy de atrás Reventando A zona Florencio De Nuevo Sarabia Contra Luis Estuart Terminarán el saque Demanda Materiales San Miguel Que va a cobrar El Deportivo Zapriza Será Luis José Hernández Hernández Balón Frente a un costado Del área Luis Estuart El centro Tapa Paulo Salazar Recupera Rechaza De derecha Iba Yendring Pedía una falta Dijo No al árbitro Saque Lateral Para el Deportivo Zapriza Primero minuto De este Cero por cero Será interesante El duelo Entre Keisha Fuller Y Christian Bolaños Lo digo porque Fuller Más que un lateral Después de media cancha Se convierte En un volante Extremo Y Bolaños Ahí será una amenaza Todo el partido Mambo Yo creo que Zapriza Tiene claro el juego De ellos Creo que van a reposar Más por el lado derecho Porque saben Que Keisha Fuller Va a atacar mucho Y va a dar espacios Y eso creo que Lo quieren apoyar Zapriza Y eso Lo van a buscar Lo están buscando Desde el primer minuto Aquí está Oscar Esteban Granados atrás Con Salazar El Capitán Florencio El cambio para Keire Saravia recibe A la marca Luis Stuart Pérez Atrás Moreira De nuevo para Pablo Salazar Cerca del Jocan Benegas Insiste con Leonel Moreira Oscar Esteban Granados Arranca cerca del medio El contacto para Jendrik Devuelve con Oscar Esteban El ya no va al ataque El cambio para Arellano Metido de punta derecha Hernández a la marca Arellano va al centro Del día Lateral Zapriza Enviando la pelota Al córner Tiro de esquina Gradas llenas Ya las de la Rosa O al Cordero Vendrá al cobro Jimmy Marín Movimiento en el área Granco De Briseño prácticamente Al lado está Angulo Metido El resto por el punto De penal Va a cobrar Jimmy Marín Peligro para el Zapriza Se viene Jimmy Levanta al centro Kevin Briseño Las alturas Dejándose las pelotas Y de inmediato La salida con Alejandro Cabral Se viene el zaguero La marca de Brown Cabral hacia atrás Lo marca Henry Brown Y Pablo Salazar Y la entrega mala Regaló Ortiz para Jendrik Le vuelve para Ortiz Peligro en el área El centro atrás Rechaza Y el que medina Lo caro que pudo costarle La mala salida De Alejandro Cabral Al Zapriza Fue buena presión La que hizo La que hizo Herediano Y creo que Ya logró Indeminar un poco A la defensa De esa prisa Que se ve que estaba bien parada Pero esa jugada Era un poco mal parada Pero el concepto de Cabral Es malo Pasar de atrás Marcado por dos Además sumale la línea Y un jugador terediano Y pasar de atrás Y él se ve Él se ve que no es muy bueno Con la bola Porque antes de que llegara la bola Ya estaba pidiendo Compañía de los compañeros Era más barato el lateral Ahora Herediano Tiene el corner Se viene el tiro de esquina Lo va a cobrar Marín Se viene Jimmy Levanta al centro Oh Griseña no la toca Pero dio una falta El árbitro Señara el saque de puerto Sigue reclamando El Zapri sister Igual Vladimir Quesada Que pedía falta Contra Kevin Griseña Se me parece que se encuentra El jugador Griseña Aquí vas a tener la repetición Griseña que sale a cubrir El punto del final No hay falta Se encuentra Griseña Con el jugador del club Escuentro terediano Ahí la cobra el saque de puerta Kevin Griseña La derecha Levantando al esférico Está de largo Sarabia la devuelve En el cabezazo Alan Cruz por arriba Tiene Yendrik La baja Y la tiene Arellano Omar Arellano Para Keire El Saragui De derecha Pegando a la fuerte El balón La busca Jake El Medina De cabeza Para Cabral En el medio Luis Estorla Baja bien Elegante En corto Para Hernández Bruza Para Benegas Anticipa Pablo Salazar En Anados Toca Arellano Y la pared De nuevo Oscar Esteban En la salida Keire En el indiano En territorio propio Keisher Fuller Servicio frontal Va fuera de la cancha Le decía Keisher A Marín Que viniera a topar Que no picara antes Sino que Lo buscara él Para entregarle Servicio Cobro de Salinas El día Keiner Brown Va a cobrar El saque lateral Saque de manos Materiales San Miguel Vendrá Justin Salinas Ahora el deportivo Zaprize Buscando a Benegas La marca de Keiner Brown Sigue Joker Brown Que mete el cuerpo Oh Venegas al piso La pelota no sale Rebunda Johnson Salinas Ganando la fuerza A cuerpo Keiner Brown Pesas Dicen en el barrio Creo que Esos primeros minutos Se ve mucho mejor Heredia Se ve mucho mejor Sentado en el campo Que Zapriza Zapriza todavía No ha tenido Una jugada clara Para el gol Entonces creo que Zapriza está Un poquito más atrasado Y Heredia está Peseando un poquito mejor Tiene la pelota En juego Cabezas atrás De Keisher Fuller Palón en el medio La buscaron para Ortiz Está movilitado Y Cruz la devuelve Marín Arranca Está en el área Papa Jake Medina Salvanda Zaprize Yo sigue la salida Bolaños Paso al córner Edina el que sube El que gana En el juego aéreo Y los esquinas Para el cuadro F-Rex Comienzan a surgir Las buenas noticias En Herediano La sociedad Marín Cruz Cruz Marín Le para ahora Otro tiro de esquina Desde el otro sector Que cobrará El mexicano El mexicano Omar Arellano Obviamente Eso de Keiner Brown Porque va bien Por arriba Pablo Salazar El capitán Lo mismo que Keiner El Sarabia Le va a cobrar Por el córner Arellano Levanta al centro Cabezazo El desvío Otra vez Yendri Cruz En un rival Engancha a Sarabia Revienta Contra Marín Angulo Le reclamaban Al árbitro a mano Granado Yendri Contra Adrián Elizondo Que dijo no En el saque de manos La pelota Para Yendri Anticipa Michael Barrantes Desviándola Otra vez Por línea Final Otro tiro de esquina Le vendrá el córner Ahora el cuadro Florence De nuevo Omar Arellano Preparado Para el tiro de esquina Levanta el centro Pasado el servicio Y viene Mariano Levanta En el terreno Tenía pocas opciones En la ofensiva Y prefiere La trela Aquí está la acción Que Hablaba Yendri Creo que es en el hombro De Cabral Sí, no, no Nunca hubo penal Tiene la mano pegada Al cuerpo Entonces Yo creo que muy bien El árbitro en esa jugada Sí, coincido también La pelota por fuera Sin goles Por ahora Cero por cero En el rosaval En el Justin Luis Stuart Pérez La tiene Luis Stuart Falta de Keisha Fuller Y lo libre Para el deportivo Zapriza Luis Stuart Pérez Que ha tenido constancia En las últimas fechas Que ha jugado bien Que tenió ganándose Un cupo Un cupo de titular Y bien ganado Es un jugador Muy interesante Desde que jugaba En Pérez de León Tenía muy buenas condiciones Al principio Le costó un poco Acumplarse a Zapriza No es fácil No es fácil Cuando no hay un equipo pequeño No hay un equipo grande Pero creo que poco a poco Se ha ido ganando la confianza El técnico Y de su afición Hoy como volante Porque venía jugando Como lateral Stuart Pérez Con el deportivo Zapriza Va a cobrar El capitán Mariano Torres Y lo libre Para el Zapriza Vendrá a centro Al área Atento Moreira Le dieron Que baja con 10 Balón al arco Fue cerrando Pero perdiéndose Por un costado El intento De Mariano Herediano Intenta salir rápido Viene Omar Herediano Con uso al medio Levanta para Ortiz Está atento a la acción El arquero Kevin Briseño Cristian Mariano Torres Que es uno de los extranjeros Con más minutos Tiene 1.707 minutos Tiene el esférico Para Oscar Esteban Granados Abra al depiso Para Salazar Pablo El cambio Para Marín Viene Ollini Para Oscar Esteban En medio Territorio Granados Y el cambio Largo Metido por derecha Arellano Pegado a la banda Enfrente a Hernández Va a intentar El centro Cabezazo de Medina El rechazo El rechazo En poder de Granados Insiste Herediano Marín De ella se iba a lanzar Con todo Al ataque Y creo que Más que mal Creo que han salido Muy bien Airosos En cada jugada Ven a cobrar Que bien Briceño Y era el servicio Lejos Acó a tabla La defensa A medio campo El arco No se ha presisto La va a buscar Bolaños De vía de cabeza Venegas Va a primero Salazar Allá va Bolaños Pero había cometido Falta Lo que señala El árbitro Adrián Elizondo El comentario Pipe fácil Del Banco Nacional Con Yaquel Liga El Maré Si Lo que yo si creo Es que La zona media El Deportivo Zapri Ha tenido bastante Una muy buena Superioridad numérica Y si le ha costado Al Herediano Contrar espacios Por los costados Algo que si nos ha tenido Acostumbrado Al Herediano Darle profundidad Buscar a un Jimmy Cruz Yo creo que si le ha costado En estos primeros minutos Por precisamente Ese volumen Que tiene El equipo defensivo En zona media El equipo zapisista Ataca El equipo esportes Lesbiano Arellano Le corta La con Oscar Esteban Granados Y la apertura Se viene Salavia Metido por derecha Levanta al centro Desvió Sin Salinas El balón Que toma altura Alán Cruz La ganaba Otra vez Ya hay Quinedine Me revienta Lejos al medio Cabezazo atrás De Keicher Fuller Intentó ir Venegas Primero el arquero Leónel Boreira Cabral Que responde Y vuelve Ahí viene La pelota Fuller que Dejará que abandone El terreno de juego El viernes rojo Begoyo Este fin de semana Tendremos Más de Diez mil Productos Con hasta un 50% De descuento Goyo Goyo Solo bueno Se viene el Cártan Se viene el córner Nuevo Piro La esquina Para el cuadro Ferense Vendrá centro Al área Que defiende Kevin Briceño Marín Levanta Al centro El cabezazo La busca Brown Dispara Keire El balón El balón Que utiliza El guardameta Que hoy Briceño Para hacer el saque Lo que observamos En la repetición Pegó en Ortiz Ese disparo De Saravia Que iba Camino Al arco El zapricista Viene Moreira Intenta salvar El balón Ya iba Por línea Final En la respuesta Del zapriza Le tienen a Cordero A Vladimir Quesada En el banquillo Morado Le tendrán ahora Su oportunidad Zaprota Quiente El encargado Para el córner Mariano Torres Que montón de tiempo Se toma esa prisa Para hacer un córner Para hacer un saque De puerta Para hacer un saque De banda Y Zapriza ha venido Aquí A recordarse Un poquito Y el lupre Es injusto Yo creo que De ella Ha estado mejor Pero en una jugada Como esta Puede costarle Una notación Viene Mariano Va a cobrar El tiro de esquina Casi medio minuto Para hacer un córner Ahí está Mariano Torres Se viene Mariano El centro Moreira Con los puños Por delante Buscada La Justin Salinas Angulo La pega a derecha Tapa Yendrik Ruiz Levanta El servicio Rechaza Barra Antes Keicher Fuller Viene desde atrás Arranca Y va Y sigue Fuller Fuller Para Arellano El pase Queda corto El rechazo De Zapriza Creo que Arellano No entendió la jugada Tendría que ir un poquito Más rápido Para pasarle Doblarle por la banda Lastimosamente No la entendió Y se llevó Y se llevó a una No la jugada De Arellano Ahí está la acción Cuando apareció Metido en el ataque En la ofensiva Eichel Fuller Tiene El rechazo De Zapriza Va a un lado Buscándola Peleándola Sala Sala Hacia atrás La pega Heinebron A besazo De Alan Cruz Hernández Que va Recupera Sarabia Insiste Herediano Con Cruz Pegado a la banda Dos contra él El servicio Al centro Ortiz La pelea Traban fuerte Llega Granados Recupera Oscar Esteban De nuevo Ortiz Balón para Jendrik De Dio Granados Y el cambio Para Jimmy Marín Se viene Herediano Está en el área Atención Peligro Centro En el cuerpo Ellos Inserir Balón al córner Piro de esquina El propio Jimmy Marín El que se va a encargar El cobro Para el Kilo Esporte El Diano Y ahora Jimmy Levanta el centro Cabezazo ¡Cabezazo! 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 Ya después de 5 o 6 saques de esquina, ya se veía venir, ya se veía venir, yo creo que después de tanto mal candralago que se llega a romper y creo que ya aprovechó Herediano. Es justo, Herediano pone en penitencia, castiga el resguardo táctico de Zapriza, el cálculo de Zapriza, un Zapriza que ha venido a perder tiempo en los corners, en los tiros libres, en los saques de puerta, Herediano haciendo su fútbol y poniéndose arriba 1-0 en la semifinal. Peligro, Peligro, Ortiz, el centro, Valor Fuente Largo, perdonó Heredia, en el segundo del cuadro falencé. Creo que es un momento muy emotivo para el Herediano, yo creo que Zapriza tiene que tener mucho cuidado porque puede caer en la segunda tensión y puede complicarle todo el resto del partido. La falencia técnica de Jekyll Medina es terrible, terrible la forma en la que quiere sacar esa pelota con la zurda, pero ahora ahí está la imagen, la explica por sí sola. Segundo gol para el número 42 del clubes por Herediano, Jekyll Sarabia. Alan Cruz pegando la mano de derecha y ahí está Vladimir Quesada. Momentos importantes, es mucho lo que se juega en una fase final, en un partido de estos, dentro de la emoción, también dentro del cálculo que es parte del juego, que es parte de una fase final. No es lo mismo local, bicicleta, dos partidos, cada uno y su estrategia, su forma de ser, su pensamiento, su trabajo de la semana. No le está pasando bien Zapriza, no le está pasando bien, yo creo que tiene que recuperar sus fichas y Vladimir desde el banquillo, tiene que hacer algo muy pronto porque si no se le puede descomponer el partido. Bueno, ahí va Bolaños con la pelota, que ha tocado poca bola, hoy en el partido igual que Torres y igual que Nuno. A Bolaños, la barrilla de Keisha Fuller, enviándole al córner, tiro a la esquina. Está señalando, Adrián Elizondo. Está haciéndole la consulta a Michael Barrantes, que si está bien, una pelota que se estrelló contra su rostro, pero le hace la seña el jugador de Deportivo Zapriza de que está en perfectas condiciones. Gracias, Rolando. Viene Marvin Angulo, levanta el centro, el cabezazo, el André Cruz. Granados, pegándola de derecha. Balón por fuera. Va a cobrarse el saque de la penaltina. Ahorita en el medio, Justin Salinas. Y la llamada de atención es para Jafet Soto, me parece, Rolando. Sí, correcto, Cristian. Es que Jafet, en ese despeje que hizo Esteban Granados, quedó el balón bastante alto y Jafet le pegó una patadita por ahí, pero lo que está diciéndole a Adrián Elizondo es que él trató de bajar la pelota nada más. Ya tiene bolaños, Cristian, la estrella en Granados, Salinas. Lo he intentado también, balón en las alturas. Mariano de cabeza, Keisha, pega el medio. Viene Jimmy Marín. A Páquerediano. Prena y falta de Mariano. Será la primera amarilla del juego. Con el número 20, Mariano Torres, capitán del Deportivo Zapriza, que además discute aquí con Keisha Muller por la entrada fuerte contra Jimmy Marín. Se gana la primera tarjeta amarilla del juego. Aquí está la acción. La falta. Así se gana la amarilla, Mariano Torres. Despedido, pero se combina con un muy buen freno que mete Jimmy Marín, que no se espera el argentino de esa cosa. Y saber de que no solo queda ese partido, también queda otro partido más. Y Mariano en el Zapriza juega muy bien, entonces creo que debe tener un poquito más de mente fría. Aquí le da indicaciones el técnico Jafet Soto a Keisha Muller para que se incorpore adelante. Tiene la pelota para el Zapriza, Barrantes pegando a la de azul. Bolaños la baja, Mariano la pega en el árbitro. Aprovecha Granados, la deja con Jendrik. Ataja a Páquerediano. Arellano por derecha, levanta el centro. Marín la devuelve al centro. De cabeza Alejandro Cabral. Viene Cristian Bolaños. La salida para Marvin Angulo. Michael Barrantes que baja la pelota. El trazo va largo, excelente pase para Venegas. Despelibro, llegó Keisha Muller. Atropellante, metiendo el cuerpo, adriendo la pelota. Enviándole al córner, al tiro de esquina. Estamos viendo un Zapriza largo, un Zapriza de pelotazo. Un Zapriza que la pelota no pasa por Torres ni por Angulo. Sino que Zapriza va directo. De Barrantes a Venegas. De Barrantes a Stuart Pérez. Y bueno, tendrá otro córner desde el sector de la derecha el equipo de Vladimir Casado. Se va a cobrar el tiro de esquina. Lo va a cobrar es Angulo. Viene Marvin. Levanta al centro. Rechaza Keiner. De Diacruz. Salinas lo devuelve. Atravesa el 10 Marvin Angulo. Corta al centro. Pasa entre dos. No hay falta. Viene el árbitro. El Granado se aprovecha. Poma la pelota. Juega para Ortiz. Intentó sacarlo. Barrantes sin éxito. Y Michael la levanta frente al área. Brown en el cabezazo. Aquí está la salida de Alan Cruz. Materiales San Miguel. Calidad de confianza. Entregamos en toda Costa Rica. Materiales San Miguel. Viene Yel. Llega al centro. El del día. Briseño salva. A Palarquero se aprisiste. A Venegas. Ya traje el salario. Recupera el cuadro. Ferense. Debe Varellano. Metido por derecha. Varellano va. Varellano y el centro. Cabezazo hacia atrás. Jekyll del vía. La pelota suelta. Salvando a Cabrel. Empieza a sufrir Zapriza en su la baja. Mambo. Sí, sí. Se ve un equipo muy partido Zapriza. Creo que está muy partido la línea de atrás. Con la línea del ataque. Entonces yo creo que hay muchos espacios. Y el de Jekyll lo está aprovechando muy bien. Aquí va Marín. De taconazo para Keiser Fuller. Al centro. Revienta Alejandro Cabrel. Einer Brown. En media cancha. Levanta el globo. Contra Lujan Penegas. La hizo elegante la teoría. Entregando para Oscar Esteban. Granados que va al disparo. Guillermo Ortiz en fuera de juego. Posición prohibida. Uno por cero arriba. El club esportereiano con el gol. De Geire El Sarabia. Que ya es barato el 1-0 Christian para Zapriza. Es un marcador de viernes negro. De fin de semana negro. Ya está haciendo mucha, pero mucha trayectoria. Por el lateral de la derecha. Amar Arellano. Tira los centros que quiere. Jimmy Maringa. Tira los centros que quiere. Y ahí están como depredadores. Ortiz y Jendrik. Esperando ganarle la espalda. Tanto a Medina como a Cabrel. Y lo peor es que Zapriza no ha hecho más de cuatro pases seguidos. Hace uno o dos pases. Pasa el largo. Y la pierden. Entonces eso cansa más al equipo. Y le cuesta más recuperarse. Y eso le puede perjudicar más para lo que ofrece el partido. Viene Arellano. Sacando la pelota de la ría. Marín dejándola con Alan Cruz. El cambio abierto por un costado. Lo intentaba con Geyser Fuller. Primero yo sin Salinas. Responde el Zapriza con Angulo. Se viene Bolaños. Cristian va Bolaños. Y el centro. Cabezazo hacia atrás. Oscar Esteban. Ganándola. Dejándosela. Saliendo. Se con pelota dominada. Sigue Oscar Esteban. Allá va Granados. Cruz de línea central. Vendiendo la palabra de Llano. De nuevo Oscar Esteban. Al área. Cabezazo de Jake. El tranquilo. Buscándolo. A Mariano Torres. La pelota para Cristian Bolaños. Mariano con Angulo. Tranquilizando en la salida. Dejándose la pelota. Viene el 10 a Prisiste. De nuevo con Mariano. La tiene Michael Barrantes. Arran de piso. Luis Estuvar Pérez. En nuevo Hernández. En el Michael. Para Luis José Hernández. Topa Luis Estuvar. Pérez en el medio. Zapriza buscando tener más posición de pelota. Para tranquilizar. No encuentro espacios. No encuentro espacios. Zapriza. Allá va Luis José. Terminó cometiendo faltas. Eire Sarabie. Tiro libre para el Deportivo Zapriza. Antigo Sports premia al jugador del partido. Veremos quién se lleva el premio Antigo Sports. La pasión del fútbol. Se vive con Tigo Sports. En un centro. Bandera River. Ya no cuenta la acción. Había señalado Fuerza Pedro. Por parte de Alejandro Fernández. Quien a esta altura del partido podría ser candidato para el futbolista Tigo Sports. Me gusta que yo soy básico. Don Cristian Mora. Y goles son amores. Así que Jair El Sarabia. Que tiene a Suelidiano. Ganando un gol por cero. Esta noche. En el Rosado del Cordero. Se me hace. A mí. El jugador Tigo Sports. A esta altura del partido. Me gusta mucho. Estaba en Granados. Creo que le está dando mucha salida al equipo. Y está haciendo un enlace. Importantísimo en el ataque. Los candidatos para ser el jugador Tigo Sports. Aquí viene a la Cruz. A reventarle el rostro. En la cara de Marvin Angulo. Le levanta la contra Mariano. La ganó la Cruz. Y vuelve el cuadro. Fuenche. Cruz que va. Cruz sigue. Cruz al área. Los dos al piso. El árbitro dice. No pasa absolutamente nada. Será. Saque de puerta. Hamburger Factory. Para el deportivo Zaprize. Vamos, Morales. Y Briseño el que se va a encargar. El saca de puerta. Hamburger Factory. De nuevo saca el equipo. Vamos a territorio florense. El cobro de Briseño. Levanta Granados. Devuelve de cabeza. La tiene Ortiz. Buscándolo a Marín. La gana Jimmy. Sigue Jimmy Marín. Dos contra él. El servicio para Jendrik. Abre por derecha. Arellano va. Parecía muy fuerte el servicio. Y así es. Termino perdiendo. Escapándose del esférico. En ese intento de Jendrik Ruiz. ¡Hola Jendrik! Tiene la pelota en el medio. Para Luis Entúr. Cuándo la Pérez. Mariano cruza al círculo central. ¡Michael Barrantes! Se viene. Justin Salinas. Bolaños para Angulo. El contacto hacia atrás. Otra vez de nuevo. Elsa Prise. Salinas. Marvin Angulo. Cuándo la. En medio. El territorio. Transita y la logra con Mariano Torres en el disparo. De izquierda. Es el pierdo del terreno de pelo. Jacqueline Álvarez. Comentario. Vive fácil. Del Banco Nacional. Sí, yo creo que el rendimiento colectivo es muy bueno, aparte del equipo herediano, donde los últimos, a partir de los 15 minutos para acá, pues ha tenido mayor variante, se han asociado con mayor verticalidad hacia el frente. Conocido con el Mambo, creo que Granado le ha dado muchísima proyección al ataque junto con Alan Cruz, y a la postre, pues eso hace que el marcador esté ahorita uno por cero para el cruz por herediano ganando. Comentario. Vive fácil. El Banco Nacional. Barín. Keisher Fuller metido en el ataque. Porta al centro. Lo deja para Jendrik. Viene Ruiz con Oscar Esteban. Son 33 minutos de este primer tiempo. Mar Arellano. De nuevo Oscar Esteban Granados. Sarabia colaborando, apoyando. Arellano la tiene cerca del área, levanta la pelota para Marín. Peligro. Sigue Jimmy. Va hacia atrás. Arellano para Keisher. Disparo. Fuera. No pudo pegar bien. Se le barriaban los pies angulos del intento. Keisher Fuller. Arellano le mueve la bola a esa prisa frente al área. Todo el frente de ataque entra y sale del área cuando quiere. Hace cambios de costado. De Arellano para Marín. De Marín para Arellano. Entra Fuller y se suma. Entra Sarabia y se suma. Arellano teniendo muy buen circuito de juego. Muy buen circuito ofensivo frente al arco del que hay presente. Sí, veo muchos jugadores de esa prisa caminando como que no quieren nada con la bola. Y yo creo que eso a la postre está viendo un mejor Arellano. Con más ganas de buscar el partido. Viene Johan Venegas. El ataque del Zapriza. Con Mariano. De nuevo Venegas. Marvin Angulo va a intentar la alameda distancia. ¡Oh, Leónel Moreira! Hombre que la pega muy bien como Marvin Angulo. En esa ocasión fue al centro del arco. Al intento del Zapriza. Rechazo de Moreira. Ahí está. Le queda Jake. Él pegaba en Salinas. Alejandro Cabral. Al medio con Bolaños. Arca de Keishel Fuller. Michael Parrantes. Logra jugarla con Mariano. Torres para Johan Venegas. Que baja, que recibe la pelota. Él lo busca de nuevo Angulo. En Marvin. El cambio, Bruno Costado. Fuera de juego. En posición prohibida. Luis Estorperes. Se enoja Marvin Angulo con Pérez. Tiene como 10 segundos de estar en offside. Luis Estorperes. Y Angulo le pide que se salga, que se salga. Igual, una falla de concentración. Pero vemos en la toma. Se enoja Mariano Angulo con Luis Estorperes. Que no se vio nunca fuera de juego. Aquí se viene la salida. El club es por tres de año. En el round. Tiene la pelota Pablo Salazar. Derecha pegándola para José Guillermo Ortiz. Fuera de juego. Posición prohibida del atacante Florencia. Allá va de vuelta José Guillermo. Esa prisa que la va a jugar. Ahí está la acción. Y la señal de Eric Sánchez. Cobrando el fuera de juego de José Guillermo Ortiz. Ahí tiene el cuadro morado. Jake Elmedina. Entrega para Luis Estorperes. La marca de él ya no llegó con falta. Claro, infracción. Y vamos a ver Arellano. Que no tuvo un buen inicio del torneo. Y después fue acoplándose. Y regresó el Arellano del campeonato anterior de Arellano. Sí, sí. Al principio nunca se puede acoplar al equipo de Arellano. Pero yo creo que poco a poco las fechas le han dado confianza. Y creo que estamos viendo un Arellano. Como todos los Arellanos. Querían verlo. Creo que ha jugado muy bien. Y espero que siga jugando bien para el Arellano. Como todos los jugadores. Tiene aquí Barrantes. El balón para Justin Salinas. La tiene Cristian Bolaños. De nuevo para Justin Salinas. Va al centro y la morida. Keicher Fuller enviándola al corner. Tiro de esquina. De nuevo la posibilidad. A pelota quieta. Ahora será Barrantes bien ángulo. El Arellano bajó un poquito el ritmo. Bajó un poquito el ritmo. Yo creo que después de 30 minutos de un ritmo avasallador. Ya creo que los jugadores le metieron un poquito de freno al acelerador. Se viene el centro. Cabezazo de Bolaños. La pelota abre. Por un costado. Le va a quedar. A Joaquin Venegas. Atrás. Cabral. La pegó mal. Jake Medina. Estaba fuera de juego. Además se le iba la pelota. Al jugador del Deportivo Zapriza. Viene Marín. Jimmy con la pelota. De nuevo Keicher Fuller. Ahora Jimmy Marín. Devuelve para Keicher Fuller. Barrantes va contra él. Viene Keicher. Michael Barrantes. Gente del pie. Saca la pelota. La juega para Mariano. Lo mejor de Zapriza. Michael Barrantes. En este primer tiempo. Por lo menos. Normalmente no falla en su nivel. Atención a Venegas. Venegas va. Venegas en el área. Venegas tiró por fuera. Llegó por la marca. Encima lo incomoda. No logra aspirar. Con libertad total. Joaquin Venegas. Sí. Creo que hizo un buen ataque. Creo que atacó muy bien la espalda de los centrales de Mediano. Tuve una buena ocasión. Tuve una buena ocasión. Lastimosamente no pudo dirigir su remate al marco. Ahí está la acción. Y el disparo que no es el mejor de Joaquin Venegas. Ya tiene Jendrik. Einer devuelve. Estamos a las noches. Digo Esports a las 8. Digo Esports Noticias. No se lo pierdan. Media hora con lo mejor del deporte. Arellano al área. Jendrik. José Guillermo. El arbitro dice córner. Perdió en pena máxima. Adrián Elizante dice tiro de esquina. Para mí bien pitado. Yo creo que no fue penal. Creo que llegó a este tiempo un poquito Ortiz. Sí, pero el que pierde el tiempo es Ortiz. Pierde un tiempo en la jugada. Ortiz no es resolutivo. Ortiz no es ejecutivo. No es rápido. Y el defensa, el deportivo Zaprisa, creo que le gana la vuelta. Tiene que haberlo pensado un poquito más rápido. Yo creo que la defensa, el defensa, Zaprisa con muy bien la bola. Se enoja el banquillo del Herediano y reclaman un penal en el área. Se va a cobrar el córner. Vendrá Jimmy Marín. En el piso yo sin Salinas. El roce de algunos jugadores. Elizondo, el árbitro a la par. Está salido. Jendrik Medina. Ahí lo llama Elizondo. Limar los perezas con Oscar Esteban Grenados. Se arriba Mariano que tiene tarjeta amarilla también. Ya está en capilla para el próximo partido. Muy permisivo, muy permisivo el árbitro. Yo creo que ahí amarilla para los dos. Calmaría un poquito los ánimos. Se resuelve así. Y a cobrar el córner. Y a jugar. De una vez, muchachos. Ahí estábamos afuera del área. Está hablando mucho. Está hablando mucho. Está discutiendo. Cada vez llegan más jugadores. Eso se cierra con una amarilla para cada uno y a jugar. Ahí sigue el reclamo de Brown. Jekyll Medina. Se va a cobrar el córner. Quiere Jimmy Marín. Levanta el centro. Cabezazo a lo frente. El arco. Pasa la pelota. Al otro costado. Ahí queda a Mariano Torres. Ahí viene Mariano. Granados en la marca. Es mío. Es que es este buen. Recupera Keiser Fuller. Luis Stewart contra él. Fuller le tapa a Mariano el servicio. Jekyll Medina. Que viene con el balón. La regala. Aprovecha Keir el Sarabia. Viene Omar Arellano. El cambio por derecha. El desvío. Hernández. Aquí está la acción. Primero la jugada. Porque ataca Herediano. El freno en el área. El globo. Con desvío incluido. Ahora en el córner. Nuevo tiro de esquina. Increíble lo que está haciendo Granados. Creo que está defendiendo muy bien. Y está haciendo jugar al equipo herediano. Se antepone. Luis José Hernández se antepone la jugada. Pone su cuerpo. Hay un enredo de piernas. Pero creo que es la naturaleza de la jugada. Hernández le pone el cuerpo por delante. Entre él y la bola. Y al final de cuentas creo que pita bien Elizondo la jugada. Bueno, Cristian. Aquí están llamando a Adrián Elizondo. Están pidiendo que saquen a... A Feth Sonto. Lo están expulsando del terreno de juego. Al técnico del conjunto de juegos por Herediano. Así que con el llamado también de Alen Quiroz. Aquí están expulsando a el técnico Japheth Sonto. Yendo ya en la jugada queda un poquito de dudas. Yo creo que Hernández mete el pie ahí para que él no lo hace como propósito para mí. Está dudoso. No le gana la posición, Mambo. Yo creo que le gana la posición a Ortiz. Hay que ver mejor la repetición porque yo creo que... Ortiz tira el pie por supuesto porque va a tirar a Marco. Creo que ahí es donde sea el choque. Bueno, hay que ver la repetición. A ver, para tomar una mejor decisión. Hay que estar ahí y ser el árbitro y tomar una decisión en un segundo. Aquí estamos viendo y... Pero vamos a ver que... Sentados, con pantalla grande. Ojalá que no se les componga el partido. Está un poquito pasado de todo. Pero ojalá no se les componga porque creo que está lindo el partido. Esperemos un poquito más de esa prisa para que sea más lindo el partido. Se viene el tiro de esquina. Levantan el centro. Cabezazo. Por el arco. Cuando llegaba Kenner Brown, desvíen el camino. De nuevo el corner. Tiro de esquina. No gana un corner esa prisa por arriba. O lo tira dentro de su línea final. Como en esta que es corner. O es gol. Como el de Saravia. O tiene algún disturbio ahí adentro del punto de penal. Esa prisa no te gana el corner por arriba en el primer tiempo. Tiene a cobrar Jimmy Marín. Ahora desde punta izquierda. Y van a detener el partido, Cristian. Hay un problema en la gradería sur del estadio Rosabal Cordero. Allá en el sector de los palcos. Ahí están los aficionados ubicados en ese sector. Reclamándole a, me imagino que algún personaje del deportivo Zaprisa. Alguna persona que esté por ahí. Tal vez ustedes tienen mejor visualización. Porque desde acá se está complicado. Ya están llamando incluso a la fuerza pública. Están llamando a los miembros de la seguridad privada del estadio Rosabal Cordero. Se ganó al encuento. En el rechazo de Michael Barrantes. Arellano recupera. Ataque de Herediano. Levantaron el centro. Cabezazo atrás. Ortillo intenta. Saravia le quedó el disparo. El rechazo. En poder de Marín. Marín en la individual. Otro centro. Tapa. La salida de Mariano. Severo Torres para el Zaprisa. Contacto para Cristian Bolaños. Abre con Johan Venegas. El nuevo Mariano. Venegas con el esférico. Va a levantar el centro. La pelota al área. Le quedó fácil. Arquero León el morir. Está saliendo barato este marcador a Zaprisa. Está saliendo barato. Y juega rápido, Arellano. 44 minutos de juego. Yo creo que hay que meter a Jimmy Marín dentro de los candidatos para el gobernador Tigo. Normalmente cuando juega, cuando toca la pelota, pues termina incidiendo y de buena forma. El comentario pibe fácil del Banco Nacional, Jacqueline. Sí, Cristian, compañeros. Efectivamente, mayor poderío ofensivo, sin duda alguna, el equipo arellano. Está mejor compactado, pero hay algo interesante. La presión que ejerce todo, en todas las líneas, es la determinación que ha hecho que el partido esté como está en este primer tiempo. El comentario pibe fácil del Banco Nacional. La falta contra Pablo Salazar. Uno por cero la ventaja del club sport del diario. Dos minutos de reposición al juego. No vemos el 47, va a cobrar Keijer Fuller. Atento, Vladimir Quesada, técnico, Zapri Sistema. En el Keijer, levanta el rechazo de Alejandro Cabrera. Granado, dejándola en Pablo Salazar. De nuevo para Keijer Fuller. Marin, Keijer. Camino al ataque, atrás el contacto para su capitán, Pablo Salazar. Levanta el globo. En punta izquierda, aquí está Alan Cruz. Se viene Herediano, se viene Alan. Contra Justin Salinas. La daba hacia atrás. El vía barranca. Se queda Mariano. Se está proyectando. Yo creo que me llega muy lejos del servicio de Mariano. Creo que ahora de Liniz y ahora siempre quieren plantearse para el segundo tiempo. Porque si no se replantean, creo que ese partido no va a quedar 1-0. Aquí está Alan Cruz. De nuevo Jimmy Marín. Porta al centro. Busca a Fuller. Tapa a Justin Salinas. Sale Zapriza. Contacto al medio. Primero Jendrik. La gana otra vez Herediano. Oscar Esteba. Contra Marvin Angulo. Falta del Zapriza. Ahí tiene Jendrik. El cambio. Tapa a Hernández. Ahí se viene Luis Stewart Pérez. Ahora el Deportivo Zapriza. Sigue Luis Stewart. El freno. El contacto para Borrante. Michael. El cambio de juego. Anticipa Keijer Fuller. Ahí tiene Jimmy Marín. Momento de reposición en esta etapa inicial. Gol de Heide. El Sarabia contigo. Él tiene arriba. Al Club Sport Adriano. Granados. Y el Oscar Esteban. Para Marín. El desvío de Jake y Medina. De nuevo Zapriza. Luis Stewart Pérez. Pegado a la banda. La marca de Jendrik Luis Lafalta. Que le señalan al atacante Florencio. ¡Vamos! Y atención. Pinta al árbitro. ¡No va más! Esto fue. Esto fue todo. La etapa inicial. Aquí en el Rosabal Cordero. Por ahora. Heredero le está ganando por la mínima. Uno por cero. Al Deportivo Zapriza. Y en la cancha. Las reacciones. Los protagonistas. María Fernanda Chacón. Y Rolando Rivera. Gracias Cristian. Aquí estamos esperando nada más. La llegada de Geirel Sarabia. Quien fue el jugador que solicitamos para la entrevista Flash de este primer tiempo. Aquí viene ya encaminado el jugador que anotó el primer tanto del conjunto herediano. Saca la victoria de momento. Uno por cero. Así que ya se está incorporando Geirel Sarabia. Hasta donde está nuestra compañera María Fernanda. Ahí está esperándolo nada más. Así es, Rolando. Aquí tengo el anotador del gol. Bueno, Geirel. Un gol que nos mantiene arriba en el marcador. ¿Qué cuidados tener para la segunda parte sabiendo que Zapriza es el equipo más goleador? Sí, creo que hay que tener mucho cuidado en zona defensiva. Sabemos que ahorra el gol de visita cuenta. Bueno, gracias a Dios por la bendición de anotar. Pero ya le digo, estar más concentrados en la segunda parte. Creo que, como le dije anteriormente, es de detalles el partido. ¿Qué tan importante es eso? ¿No dejar que Zapriza haga gol? Tomando en cuenta que tienen que ir la próxima semana a enfrentarlos al Ricardo Zapriza. No, no. Con el cero atrás y estamos ahí. Gracias. Rolando, regreso con usted. Ahí ya estaba la entrevista de Geirel Sarabia. Así que es momento de ir a una pausa comercial y regresamos con más información. El resumen de los primeros 45 minutos y las estadísticas acá de DERED. Aquí está la música porque me caga en YouTube por derechos de autor, madre. Gracias. A la música. Gracias por ver el video.